La codominancia es un tipo de interacción entre dos alelos, en el que el fenotipo del heterocigoto, es decir del organismo que presenta dos alelos distintos, uno heredado de la madre y otro heredado del padre, expresa simultáneamente las dos características. En teoría se dice que el alelo que se expresa es el dominante, mientras que el alelo recesivo queda enmascarado. Pero como toda regla tiene excepciones, en la codominancia los dos alelos se expresan simultáneamente. Ningún alelo enmascara la expresión del otro y en este caso los dos alelos serían dominantes porque se están expresando. En otras palabras, el fenotipo del heterocigoto incluye los fenotipos de ambos homocigotos. En este ejemplo, los bovinos presentan dos alelos que codifican para el color de pelaje. El carácter color de pelaje lo nombramos con la letra C mayúscula. Los alelos para el color de pelaje son un alelo para el color negro, N mayúscula, y otro alelo para el color blanco, B mayúscula, en donde la relación de los dos alelos es la codominancia. Cuando tenemos un toro que es 100% negro, es decir, que es homocigoto con dos copias del alelo negro, y lo cruzamos con una hembra que es 100% blanca, es decir, que es homocigota con dos copias del alelo blanco, vamos a tener individuos que expresarán los dos colores, es decir, que serán individuos negros con blanco con un genotipo heterocigoto, N mayúscula, B mayúscula. En este caso, los dos colores son dominantes, ninguno va a enmascarar la expresión del otro, los dos expresarán a la vez y la descendencia tendrá ambas características. Otro buen ejemplo para explicar esto es el gen AB0, que codifica para el sistema de grupos sanguíneos de los seres humanos, ubicado en el cromosoma 9. En este ejemplo, nombraremos el carácter o el gen AB0 con la letra I mayúscula. Los tres alelos más comunes para este gen son A, que codifica para el antígeno A, B, que codifica para el antígeno B y el alelo 0, que codifica la ausencia del antígeno. Las relaciones de dominancia entre los alelos AB0 son que los alelos A y B son dominantes sobre el alelo 0, pero también son codominantes entre sí, es decir, que los dos se expresan simultáneamente cuando existe una copia de cada uno. El alelo 0 es recesivo. Teniendo en cuenta esto y partiendo de que somos organismos diploides, es decir, que heredamos una copia de los cromosomas de nuestra mamá y una copia de los cromosomas de nuestro papá, tenemos varias combinaciones de estos alelos. Podemos tener ya sea dos alelos iguales o dos alelos diferentes. El fenotipo AB, es decir, el tipo de sangre AB, se debe a la presencia de un alelo A y un alelo B, lo que conduce a la producción de los antígenos A y B en los glóbulos rojos. En este caso hablamos de codominancia, ninguno es dominante sobre sí, ambos se expresan de igual forma. Y como se tienen dos alelos diferentes, se dice que es un individuo heterocigoto. Un fenotipo 0 o también llamado tipo de sangre O no produce ninguno de estos antígenos y al ser un alelo recesivo, requiere de dos copias para que se pueda expresar en el fenotipo, es decir, que el genotipo de todos los individuos que tienen sangre 0 es homocigoto recesivo. Una persona con tipo de sangre o fenotipo A produce antígeno A y en este caso el genotipo puede tener dos formas. Por un lado puede ser homocigoto dominante para el alelo A, es decir, puede tener dos copias del alelo A, o por el otro lado puede ser heterocigoto, es decir, tiene una copia del alelo A y una copia del alelo 0. En este caso, como A es dominante sobre 0, entonces se expresa en el fenotipo el alelo A. Esto mismo ocurre en las personas con tipo de sangre o fenotipo B, las cuales producen antígeno B y pueden tener un genotipo homocigoto dominante para el alelo B, es decir, pueden tener dos copias del alelo B o pueden ser heterocigoto, es decir, tienen una copia del alelo B y una copia del alelo 0. En este caso, como B es dominante sobre 0, entonces se expresa en el fenotipo el alelo B. Y bueno, al inicio del video les dije que en la codominancia el fenotipo del heterocigoto expresa simultáneamente las dos características. Y si nos fijamos, aquí no solo hay un heterocigoto que sería el AB, sino que también tenemos un heterocigoto A0 y un heterocigoto B0. Sin embargo, estos dos últimos, como ya lo mencioné anteriormente, presentan un alelo que no codifica para ningún antígeno. Por eso, el otro alelo es el que se encarga de codificar, ya sea para el antígeno A en A0 o el antígeno B en B0. Bueno, si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, compártelo con tus amigos, profesores y compañeros de clase. Tampoco olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias y adiós.